Requisitos para registrar predios exportadores de vegetales en fresco. Mi nombre es Gilberto Campos Gutiérrez, soy gerente y propietario de Basil Farsas. Estamos ubicados en la finca Santuario de la vereda Camalá del municipio de Flandes, Tolima. Es una empresa que nació hace tres años y es la productora y exportadora de albahaca fresca para Estados Unidos y Canadá. Impacta en esta zona generando más de 120 empleos directos, donde el 80% son madres cabezas de hogar. Mi nombre es Cristian Camilo Díaz Pava, soy ingeniero agrónomo. En el departamento del Tolima, en este momento contamos con alrededor de 30 predios registrados ante el ICA de cultivo de albahaca, los cuales representan alrededor de 130 hectáreas establecidas. En este momento, el clima ha mejorado sustancialmente para el cultivo de la albahaca y el dólar es bastante favorable para el establecimiento de este cultivo. Si comparamos con el año 2021, han aumentado los registros de ICA exportador para el cultivo de albahaca en un 50% en este año 2022. Mi nombre es Hernández Casas Parra, soy profesional especializado de la seccional ICA Tolima. El registro de pre-exportador es una resolución ICA, la cual indica los procedimientos y los requerimientos que cumplir un predio, en este caso un lugar de producción de vegetales, el cual está comprendido en una parte de infraestructura, una parte documental y la inocuidad del cultivo. Muy buenos días. Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Andrés Casas. Humberto Campos. Soy funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario y CA responsable de registros vegetales de la seccional Tolima. Mucho gusto, Sergio Casas. Mucho gusto, Cristian Díaz. Humberto Campos. Yo vengo a hacer la visita de seguimiento al cumplimiento de la resolución 824. Entonces, vamos a empezar a verificar las condiciones del predio, empezando por la parte de infraestructura, cultivo, bodegas y zona de acopio temporal. Para después pasar a hacer la verificación documental, el cumplimiento de la resolución. Bueno, ingeniero Manuel, yo lo dejo en compañía de mi compañero Cristian, la parte de sanidad vegetal, para que hagamos la infección fitosanitaria del cultivo. Perfecto. Pues, ingeniero Manuel, en esta primera instancia nosotros vamos a hacer una evaluación en campo de las diferentes enfermedades y problemas que ustedes puedan tener en campo. La idea de nosotros hacer estas visitas acá a campo es evitar que lleguen interceptaciones a poscosechas. Esto para que sea un producto inocuo y de tipo de exportación. Don Gilberto y Manuel, después de hacer la verificación en campo, el cultivo pues está obviamente, está bien delimitado, está bien identificado y después de hacer análisis de sanidad, vemos que el lote cumple con los requerimientos para realizar una buena exportación. Ahorita sí procedemos a verificar la infraestructura en bodegas y centro de acopio temporal. Muchas gracias, don Gilberto. Podemos observar que la herramienta está dispuesta para el cultivo, podemos observar que está en completo orden la bodega, que la herramienta está limpia y está lista para ser utilizada en el cultivo. El área de insumos podemos observar que está bajo techo, que tiene muy buena aireación, muy buena iluminación y veo la disposición de los insumos de forma correcta y adecuada. El kit de derrame es muy importante para evitar cualquier derrame y cualquier intoxicación o cualquier situación que nos traiga peligro. Y también veo los equipos de pesaje y medición para realizar las labores de mezcla y preparación para las aplicaciones. Ahorita podrían enseñarme la zona de mezcla y preparación. Claro que sí. Pero sin insumos. Vamos para allá. Como podemos ver acá, todas las aguas que utilizamos para las dosificaciones están tratadas con bala ultravioleta y con los filtros. Perfecto. Puedo observar que tienen probetas para medir los insumos que van a mezclar, guantes de protección, careta para evitar gases, báscula para también pesar las preparaciones y veo acá también una ducha de emergencia para evitar posibles intoxicaciones accidentales. Recordemos que la resolución 824 rige a partir del 18 de enero del 2022 y estamos en un periodo de transición donde debemos empezar a cumplir esta nueva norma. La resolución habla de que debemos tener un lavado de ojos. Entonces le recomiendo, don Gilberto, que para la próxima visita que programemos o para antes del 28 de enero del 2023 ya tengamos un lavado de ojos en esta área de ducha de emergencia. Estamos acá en la planta de clasificación. La albahaca llega acá al cuarto de prefrío a una temperatura de 34 grados, donde la bajamos a unos 22 grados. Luego tenemos un sitio de inspección donde la persona revisa la albahaca y él da la orden si puede seguir a clasificación o no puede seguir, dependiendo de la calidad. Cuando termina la parte de la clasificación, entonces lo pasamos al cuarto de acopio temporal. Ese es un cuarto frío donde tenemos que bajar la temperatura de la albahaca a 12 grados. Ahí es donde se empaca y se distribuye en los camiones termoquín para el aeropuerto. Dentro de la resolución 824 cumplimos con el registro de empacadora. Le aconsejo que usted registre también esta empacadora bajo la resolución para que tenga ese plus extra de tener el lugar de producción y adicional también tener el registro como empacadora. Para usted después puede maniquilarle a otras empresas. Bueno, don Gilberto, entonces ahorita vamos a revisar la parte documental del predio. Entonces vamos a revisar que el análisis microbiológico del agua no tenga una fecha superior a un año de realizado. Vamos a verificar que los monitoreos que se hagan en el cultivo sean fechados y firmados por el asistente técnico o por su monitor. Vamos a verificar las actas de visita al asistente técnico y vamos a verificar las aplicaciones que se realicen al cultivo dependiendo de las recomendaciones del asistente técnico. Sergio, muchas gracias por haber venido. Espero que todo haya quedado bien complacido con todos los protocolos del ICA y agradezco nuevamente al ICA por estar pendiente y estar apoyando el agrocolombiano. Muchas gracias, don Gilberto, por permitirnos apoyarlos y estar como institución apoyándolos siempre que usted lo requiera. El ICA es una institución gubernamental que nos ha acompañado en todo nuestro crecimiento, ya que el ICA facilita ya toda la documentación, todo el papeleo, toda la tramitología. Nos acompaña de una manera que sea muy flexible y muy fácil exportar. Nos acompaña viniendo, visitándonos, acompañándonos en la parte fitosanitaria, educándonos, capacitándonos y cada vez vamos trabajando de la mano con ellos. El primer orgullo es entender que estamos produciendo la mejor calidad porque los mercados extranjeros, eso es lo que más requieren, calidad más que cantidad. Y pues qué bonito que la labor de nosotros en este país llegue a otros, que la conozcan y sepan la importancia de lo que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!